Eres un gran miembro de familia, dice aquí, ¿cierto? ¿Tu mamá y tu familia te apoyaron en tu carrera? ¿Cuándo eres chiquitico? Fíjese que es de los casos, sí, de los casos raros, porque normalmente no apoyan a los que deciden ser actores, los papás. Además... Se aterran, ¿no? ¿Porque vos eras consentido o eras tratando...? Claro, porque yo era el menor de cuatro, y yo llegué diez años después. ¿Cómo así? Entonces, o sea, el último me llevaba a mí diez años, o sea, yo fui como un accidente de trabajo. Yo también. Como un vaino desviado. Pero quedó un buen accidente, por eso es que aquí, es verdad que creían que eras un tumor, ¿es verdad? Claro, mi mamá pensaba, sí, eso es real. ¿Qué accidente de trabajo también? ¿En serio creían que eras un tumor? Pues sí, porque a la edad de mi santa madre en ese momento ya eso o era un tumor o era un tumor. Algo me está creciendo aquí y no sé qué es. No podía ser un ser humano vivo, exacto. Pero resultó sí que sí era. ¿Un tumorcito o un tumorcito que salió...? Tumorcito... Benigno. Un tumorcito... Benigno. ¿Sí lo entendieron? Bueno, él llama Benigno y no que... Bueno, usted entiende. Después la explicamos. No, usted Bobczyk.